Nuevamente el esquema de planes sociales se presenta como causante de conflictos en el sur de la provincia. Agrupaciones de desocupados cortaron la ruta nacional 38 a la altura del arroyo Matazambi, tanto en la vieja como en la nueva traza. La gran cantidad de vehículos de gran porte en la ruta esperando que termine la protesta dimensionó el impacto de esta medida de fuerza. Que no están siendo contenidos tanto en el municipio como en la provincia, debido a que se han cortado todos los planes que había en tiempo atrás y bueno, hoy en este momento no hay ninguna respuesta. Se han hecho presentaciones en el Ministerio de Desarrollo Social y bueno, hasta ahora no han sido escuchadas. Se han hecho presentaciones de planillas y esperando la visita de visitadores sociales en los distintos lugares y bueno, no se ha cumplido. Así que esperamos una respuesta a esto y bueno, el corte se va a mantener hasta que haya un llamado de allá de San Miguel de Tumán. Los beneficiarios forman parte de programas sociales de la provincia y de distintos municipios del sur. Los montos son prácticamente ínfimos, desgastados por el impacto de la inflación. Ahora esperan respuestas del gobierno provincial. Las promesas del Ministerio de Desarrollo Social que nos prometían las ayudas para la gente que más necesitan de la ciudad de La Cocha, Alberdi, Graneros, La Cañada. Somos alrededor de 200 familias que son las que más necesitan y no están recibiendo ayuda ni del municipio ni de ningún... Y bueno, solo esperamos que cumplan las promesas, promesas que nos han prometido y hasta ahora no están siendo cumplidas.